Primero de todo, quiero felicitar a Portugal por la victoria. Después, analizando un poco el partido, creo que el inicio del partido hemos estado muy bien, creo que hemos sido superiores a Portugal, nos hemos conseguido meter un 2-0. Creo que al final de la primera parte no hemos conseguido mantener ese nivel de intensidad y agresividad y ellos lo han aprovechado y en un par de errores nos han empatado el partido. Creo que luego, en el inicio de la segunda, el equipo ha estado bien, creo que ha gozado de dos oportunidades muy claras para volverse a adelantar el marcador. No lo hemos conseguido y ellos, después del 3-2, creo que hay una jugada importante, que es una falta Gonzalo no pitada, que ellos en la siguiente transición nos pitan falta y es verdad que con el 10 metros el 4-2 nos ha hecho daño y luego en el partido jugador no hemos sido capaces de girar el partido. En línea general, lógicamente estamos decepcionados por no ganar el europeo porque España no solo tiene que jugar finales, sino que tiene que intentar ganarlas. Pero bueno, en línea general creo que es una buena experiencia para estos jugadores y estoy convencido que esto les va a servir para el futuro.